Hola, bienvenidos a Visión Acústica, mi nombre es Oyuni Mendiola, me da mucho gusto que nos acompañe. El día de hoy hablaremos de los ángulos de cámara, así es que vamos a iniciar. Si usted ha escuchado eso de que no le encuentran el ángulo para tomar en la fotografía, bueno el día de hoy vamos a descubrir cómo hacerlo. Tenemos el ángulo normal que siempre utilizamos, es cuando nos ponemos la cámara cerca del ojo o ponemos el celular y disparamos directamente de manera horizontal a la persona y prácticamente ese es un ángulo que tenemos, es el que siempre utilizamos, es el común. Para ello en este caso como ellos están sentados yo tendría que agacharme para tomar ese ángulo a nivel del pecho, así es que me voy a agachar, voy a tomar la cámara, voy a poner a la altura del pecho de ellos y voy a tomar la fotografía. Este es el ángulo común que tomamos o normal. Existe otro ángulo que se llama picada, el ángulo de picada nos va a ayudar muchísimo para que nos veamos más delgados en la fotografía. Entonces en este caso voy a poner la cámara arriba de ellos mirando hacia abajo, voy a abrir el view para poder verlos y tomo la fotografía. Este ángulo nos va a favorecer muchísimo porque nos va a ayudar a que nos veamos más delgados en la fotografía. Entonces tiene un poquito de distorsión tal vez en la cabeza pero el cuerpo se nos va a ver más estilizado y nos va a ayudar para vernos delgados. El siguiente ángulo se llama contra picada y la contra picada nos dice que debe estar la cámara de abajo hacia arriba. Este ángulo nos va a ayudar muchísimo si queremos vernos mucho más imponentes en la fotografía. Así es que me voy a agachar para hacer la toma, agachar bastante la cámara y tomar la fotografía. Listo. Este ángulo como ustedes se dan cuenta nos hace ver mucho más imponentes en la fotografía. Esto fue todo por hoy. Me despido de ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Visión Acústica. Mi nombre es Oyuni Mendiola. Un saludo a todos en el estudio y hasta luego.